Jorge Mario Quintana Cañaveral del Partido Liberal es el nuevo alcalde de Santa Bárbara, Antioquia, tras obtener 3.800 votos en la elección atípica realizada para escoger al nuevo mandatario municipal. Las elecciones en el municipio de Santa Bárbara el día domingo 4 de mayo transcurrieron en total normalidad, en las 46 mesas instaladas en los cuatro puestos de votación del municipio. 9.112 ciudadanos de Santa Bárbara ejercieron su derecho al voto y para evitar el fraude por su plantación, la registraduría instaló 24 dispositivos de autenticación biométrica en los cuatro puestos de votación asignados para estos comicios.